Identificación, la descripción y la segregación de los delitos vinculados a la integridad física en el ámbito sexual. No se diga más, por Top Latina. Ya de la casa, casi que miembro del elenco de No se diga más, el doctor Francisco Álvarez Martínez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos... Para que la gente sepa con quién estamos hablando, con el doctor Franchi. Para la gente sepa, claro. ¿Qué suena mejor, doctor Franchi o don Franchi? No, doctor Franchi. Doctor Franchi suena como el malo de una película. Exacto, exactamente. Bueno, doctor, tenemos en la mesa el proyecto de Código Penal ya aprobado por el Senado, ahora en manos de la Cámara de Diputados a partir de hoy, probablemente. Pero sigue habiendo mucha discusión alrededor del tema porque se comenta... Bueno, primero, los años que tenemos en esta discusión. Segundo, se comenta que se metieron cosas, que se sacaron cosas, que si no están las tres causales, que si sí están, que si va a aprobarse, que si no va a aprobarse. En todo caso, vamos a tratar de hacer esta conversación lo más sencilla y didáctica posible para cualquier humano que nos escuche, que no necesariamente sepa de leyes. Si eso es posible y si ustedes nos ayudan en eso. Lo primero es, y voy a ir directo a la yugular, ¿ese proyecto es un proyecto decente que merece aprobación? Sí, la respuesta, vamos a decir que directa es que sí. Lo primero es que nosotros tenemos un código que es de... La gente dice que es del 1884, pero no es del 1884, es del 1826. Ah, ok. Porque cuando a nosotros los vecinos no ocupan y traen la legislación francesa, hay un tiempo en el 82, a través de un decreto, se ordena que un grupo de connotados juristas traduzcan esa norma y la adapten. Pero la adaptación es básicamente 85% del mismo código del 26, que fue la de la codificación apolónica del 1810. Es decir, que lo que nosotros tenemos hoy como código penal es en un 80, un 85%, lo mismo que Napoleón en el 1810 creó. Dos cosas. Quiere decir que fue una tremenda codificación, como siempre se ha reconocido, porque ha sobrevivido todo este tiempo y la usamos todos los días. Pero en el legislador del 1810, el del 26, el del 82 o el del 84, jamás iba a imaginarse, por ejemplo, los avances que se han tenido dogmáticamente en tema de ciberdelitos, de tecnología. Esos legisladores nunca contaron con los chiperos. No, no, y jamás ni que redes sociales. Eso era algo impensable. Ni con los presos en la cárcel. No, en ese momento la gente se expresaba públicamente en la plaza. Y cuando yo iba a la plaza, decía algo de Karina. Yo estaba ahí siendo, Karina estaba ahí sabiendo que era yo y todo el mundo me veía y el boca a boca y de ahí salen los notarios que eran personas notables. Entonces, el contexto en el que se crea ese código es algo que ya hoy es incompatible. O sea, para esa gente, el futuro que nosotros estamos viviendo es como cuando uno ve una película de esa determinante. Son doscientos y pico de años. Entonces, ¿qué pasa? El código trae soluciones necesarias para que van a beneficiar el día a día de los dominicanos. Y yo le voy a decir alguna. La primera es la que yo he quizá comentado, que es la estafa piramidal. Todos los días que a nosotros, o a nuestro dominicano, o a los amigos que quieren a ver se ganase un dinerito fácil, los estafan, hoy tenemos que interpretar la estafa, la estafa genérica del 1810, adaptarla con jurisprudencia local y extranjera. Y luego de eso, convencer a un juez de que eso que el legislador de 1810 decía que era estafa es esto mismo. Y por eso, normalmente esos casos, como vemos en los medios lo que suenan, y los que no, que se ven en los tribunales, se quedan cortos sobre la marcha. Y además de eso, hay un elemento muy importante que es cómo se considera la acción penal que los persigue. El año antepasado, a raíz de una serie de atracos que había en varias zonas del Distrito Nacional, pero especialmente en Naco, Piantini, que se estaban metiendo mucho en los apartamentos, se promueve una ley que creo que era incluso impulsada, fue consecuencia de las mesas que hace el presidente de los lunes, que se reúne con todo el mundo. Y el Ministerio Público impulsó a través de esa mesa un proyecto de ley que decía, eso atraco, para ponerlo de manera genérica, obviamente, esos robos simples, lo vamos a hacer ahora que sean de acción pública. Porque, si en mi casa se metían, y yo el primer día iba a hacer una denuncia, me sentía amuleto, triste, qué sé yo qué, pero a la semana ya uno lo que quiere es cerrar eso. Y normalmente uno no se va a someter al dolor y a las penurias del proceso penal, que está pidiendo permiso en el trabajo para ir a una audiencia, 17 mil aplazamientos. Al final, uno deja que el caso se pierda. Ahora el Ministerio Público dice, no, ahora soy yo que lo persigo, aunque Francisco no haga algo. Entonces, esa misma fórmula que es la acción pública, se le lleva a otros tipos penales, como por ejemplo la etapa piramidal, que de nuevo es el mismo problema. Cuando se puso de moda... Caso Mantequilla, por ejemplo. Mantequilla. Salió a relucir mucho, porque la fiscalía decía, pero es que aquí nadie ha puesto una querella, nadie ha puesto una denuncia. Y era verdad. La fiscalía no podía hacer algo porque lamentablemente necesitaba que fuese. Entonces, soluciones prácticas como la estafa piramidal, que te la describe, te dice cómo se agrava, te dice cuál es un elemento constitutivo, y además te dice que el Ministerio Público la pudiera perseguir porque se enteró. El Ministerio Público ahora, viendo su Instagram, puede ver, oh, gánate tanto, ya dice, déjame investigarlo. Y puede no solamente perseguir al infractor, sino puede prevenir una infracción penal en base a la investigación y actos de advertencia. Otra cosa, por ejemplo, nosotros tenemos un tema aquí, que todo abogado litigante de una vez lo conoce, que son las órdenes de alejamiento del Ministerio Público. El Ministerio Público, que es algo muy necesario, si yo voy y denuncio que José me está entrando trompada todos los martes en el baquebol, lo primero que hace es que emite una orden de alejamiento y me la da a mí. Y esa orden yo voy, se la notifico, y ya él no se puede acercar a más de 100 metros de donde yo esté. Lo que se ve como una solución útil y hábil y necesaria es, para el procesalista, un gran exceso del Ministerio Público, porque el Ministerio Público técnicamente no debe tener la potestad, porque no es un juez, de porque en ese caso, ese día se convenció de algo. Por ejemplo, decimos a mí que salga de mi casa, que es algo que pasa. Porque dentro de ese tipo de órdenes, si Karina y yo tenemos un problema y vivimos en el mismo apartamento, el Ministerio Público me puede mandar salir a mí, de mi casa. ¿Siendo tú la víctima? Siendo yo la víctima, porque él le creyó a Karina, porque Karina lo convenció. Entonces, se pasa a donde siempre debió estar, que es a los tribunales. Es decir, cuando el Ministerio Público o una parte quiere o requiere una orden de esa naturaleza, son muchos tipos de órdenes, pero digamos que eso es lo que más lo ilustra, ahora tiene que ir al tribunal. Y entonces me preguntarán, ajá, pero ¿y si hay algo que está pasando en el momento? O sea, la diferencia entre que te maten o no puede ser de un día, puede ser de una hora. Bueno, el código permite que el Ministerio Público dé órdenes provisionales. Quiere decir que el Ministerio Público puede ordenar provisionalmente esto, pero con la obligación de pasarlo por el tribunal. Sin embargo, Francisco, ahí en ese punto en específico se ha suscitado una discusión de sectores autodeclarados progresistas que establecen que el código tiene una falencia y es el hecho de que no reconoce como la incautación y el retiro de arma de fuego como una de las medidas que acompañan a ese articulado sobre el tema de orden de alejamiento, prohibición de, no recuerdo cuál es el término específico. Y dice que el código debería tener esa medida establecida porque es la principal forma o medio de feminicidios. Sí, y eso es un tema muy interesante. Y yo creo que cuando uno ve la discusión del código en los medios, uno, y desde el punto de vista jurídico-técnico, uno se da cuenta de que cuando uno tiene, digamos, la gafa del que estudió la legislación desde el punto de vista jurídico-procesal y el que la lee, por eso lo que hablábamos antes de entrar al aire, si la ley no se entiende, va a hacer muy poco efecto. No hay una disposición expresa que diga tal cosa, pero eso no quiere decir que el juez no la pueda ordenar. Por ejemplo, es común ver que hasta en una decisión se le dice a una persona que se abstenga de beber alcohol. Si la persona, si eso ha influido, digamos, en el pasado. Entonces, que la ley no te diga a ti que el juez puede, cuando ordene una medida de protección de esa naturaleza, decirle a la persona que entregue su arma o que la lleve al interior de policía o lo que sea, eso no te lo está limitando. Lo que pasa es que como ese proyecto no se ha discutido porque le han dado con un rodillo para pasarlo, ese tipo de cosas no se han subsanado. ¿Por qué? ¿Qué yo haría? Yo haría y le agregaría un párrafo diciendo que en los casos donde se vayan a ordenar medidas de protección de esa naturaleza, el juez tendrá libertad de tomar las decisiones según cada caso, porque el legislador nunca va a poder prever toda la variable. Porque si ponemos arma, pudiéramos estar quitando, por ejemplo, una persona que ya haya tenido dos accidentes de tránsito o que le haya tirado al vehículo a un agente y tú quieras decirle que no puede manejar. O una persona que se ponga agresivo cuando bebe o una persona que consuma estupefaciente. Entonces, como el legislador no te puede englobar toda la variable, por eso los códigos se rigen por ley y principio. La idea es que el juez tenga las herramientas para viendo cada caso y toda la variable de cada caso poder reaccionar. Francisco, ¿hay alguna herramienta dentro de este proyecto que contemple el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos? Por ejemplo, en los últimos días hemos visto como varias presentadoras, por ejemplo, Addisburgos, creo que la misma Miralba, fueron víctimas de que utilizaron su voz y su imagen para estafar. ¿Hay alguna modalidad en este sentido que lo contemple el código? Sí, hay un articulado muy interesante que es el que habla de la data, de la voz y de la identidad. Y ahí va muy el banalo con la discusión sobre la difamación y la injuria. ¿Por qué? Porque lo que dice el código, que es quizás una de las herramientas más interesantes para atacar el ciberdelito, y lo estoy buscando para leérselo, exacto, habla del robo de identidad. Te dice, quien a través de medios electrónicos, informáticos, etcétera, 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 se haga valer de una identidad supuesta o gen a la suya con el fin de obtener algún beneficio económico o de cualquier naturaleza, el cualquier naturaleza le permite al juez interpretar, más allá de un beneficio económico, o sea, no tiene que ser para quitar este dinero, será sancionado con X. Pero entonces, esto es muy interesante. Se considera como información de identificación personal, el nombre, los apellidos, los domicilios, el número de teléfono, todos los datos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora mismo en el celular herramientas donde yo puedo pasarle par de videos de Karina y lograr que en 10 minutos emule tu voz. Y con tu voz yo puedo llamar a fulano de tal y decirle, mira, necesito que tú me pusiste 10 mil pesos, que tú hubo un accidente, y esa persona probablemente va a caer en ese engaño. Bueno, cuando se habla de inteligencia artificial, no solamente se puede entender como la implementación de la inteligencia artificial en la comisión del delito, sino también en la creación de situaciones que te permitan a ti cometer un delito. Yo con inteligencia artificial puedo pasarle un certificado de un banco y decirle, duplícame eso y cámbiame el nombre y ponle Francisco Álvarez. Y ese documento que salga de ahí, un documento falso, yo puedo utilizarlo para venderte a ti un derecho que cuesta 100 pesos en 70, y tú piensas que edita un buen negocio. Entonces, con el código y esos artículos, el 201, que habla del robo de identidad y lo que hablan de la comisión del delito en base a las herramientas telemáticas, nosotros vamos a tener un ecosistema donde no solamente se puede discutir y perseguir los temas de inteligencia artificial, que quizá es el peor miedo que tiene el mundo ahora, sino también que nosotros vamos a poder, con eso mismo, podemos atacar, como decía José ahorita, a los chiperos que están en la cárcel, porque ellos venden y comercializan tu información, y tienen tu información en su mano. Y ahí hay un tema que no voy a decir, porque no sé si es una marca de la que lo apoya, aquí que se debe regular urgentemente y que con esto se va a poder regular, que es el manejo de datos en la República Dominicana. Aplicaciones de delivery que nosotros utilizamos todos los días, ponen en manos de desconocidos, que son los que nos llevan, lo que nosotros pedimos en nuestro teléfono, en nuestra casa y en nuestro nombre. A cada rato uno lo escriben por WhatsApp, estoy aquí. Yo siempre he dicho que esa implementación de esa solución necesaria es increíblemente lesiva, porque tú le estás dando un desconocido, el nombre, la dirección y tu teléfono. Y a mí me pasó algo muy particular, que me lo advirtió el seguridad de la torre donde está mi oficina, que yo pido palomita casi todos los días. No me digas. Y el delivery aparentemente que me lo lleva ha sido varias veces la misma persona, y la persona le comentó al seguridad que él quiere trabajar allá porque yo pido mucho. Y eso me lo advierte él ayer, obviamente son personas muy cuidadosas, que no dejan entre nadie eso, pero ya mire como hay una persona que tiene mi nombre, mi dirección, mi número. Y que presume. Y que presume porque es un sumo de palomitas que es un buen lugar para trabajar. Que es un buen lugar para trabajar. Entonces, con ese tipo de normas, donde ya se está atasando la responsabilidad, no solamente por tú robarte uno de datos, sino lo que tú haces con ello, yo pienso que si esas empresas tienen departamento de cumplimiento, que lo deben tener según la ley, van entonces a tener que adecuar la forma en la que ellos trabajan. Porque esas normas penales generan responsabilidad que a veces la gente no la entiende. Por eso es que estos códigos hay que discutirlo, divulgarlo, conversarlo, y el mismo Estado desde el Congreso debe presentar durante 10 semanas publicaciones a página completa conociendo el código. Así como conocimos la Constitución, un conoce tu código ilustrado hasta para que los muchachitos lo entiendan. ¿Por dónde seguimos? Bueno. Que hay 20 temas. Claro, y sobre todo que parecerían que las críticas o las observaciones que se han hecho públicas del código están divididas entre lo que quieren los conservadores y lo que quieren los progresistas. Por ejemplo, los conservadores hacen un señalamiento sobre el numeral 11 del artículo 88, donde trata de crímenes de lesa humanidad y cita el tema de desplazamientos de poblaciones, que a mi juicio queda salvado en el párrafo, yo lo decía ayer cuando nos visitaban a Maripatro Sirio, que te dice que no se considera movilización forzosa de personas cuando es el ejercicio soberano de una nación de ejercer su derecho declaratorio. Ya ahí se acabó la discusión. Entonces, yo no entiendo. Lo que pasa es que, y eso lo hablábamos fuera del aire, cuando las discusiones se tratan de un lindero al cual uno emocionalmente está apropiado e involucrado, se tiende lamentablemente a perder la objetividad. Me explico. Ese artículo tú lo lees y si no tuviese un párrafo, la discusión fuera válida. Oye, pero si pasa esto, ¿se puede interpretar qué es esto? Y entonces sería, no, 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 el párrafo ya ahí mató la discusión. Pasa lo mismo que, es un tema también que estábamos conversando, Karin y yo, con lo de la identificación, la descripción y la segregación de los delitos vinculados a la integridad física en el ámbito sexual. La discusión de si es entre esposos, por ejemplo, y lo que es o no es violación. Sí. O pareja, exacto, porque no tiene que estar casado. Es una discusión de derecho que aunque socialmente, especialmente a la persona que estadísticamente son afectadas, le pueda molestar, es una discusión válida, me explico. La discusión entre si es, si se puede o no sostener una relación sexual entre esposos o pareja, no es la misma que entre desconocidos. Es decir, yo no puedo agarrar y agarrar un desconocido y entender que esa persona quiere estar conmigo y por eso tomarla por la fuerza. Ahora, la dinámica matrimonial o de pareja normalmente incluye zonas grises que incluso a veces son parte del acto mismo. De hecho, dentro de las obligaciones descritas en el Código Civil como parte del matrimonio está la coasistencia y la parte conyugal. Claro. O sea, el matrimonio, que es un contrato de obligaciones y derechos como cualquier otro, establece la parte sexual o conyugal como una de las obligaciones, obligación y derechos. Lo que plantea el legislador es, bueno, cuando hay una relación preexistente, sea matrimonial o de hecho, en principio, el tratamiento que le da la ley tiende a ser diferenciado por la relación que había entre las personas. Y eso, pudiéramos tener la discusión de si debería equipararse en pena a una violación sexual. En el derecho comparado, ¿cómo manejan esto, Francisco? Ahí voy. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, nosotros estamos en ese tema dos pasos atrás de lo que es regionalmente aceptado. Para mí, si tú me preguntas a mí, yo crearía el tipo distinto, pero equipararía la pena. Claro. Porque al final, la relación de pareja pudiera utilizarse como un atenuante para luego de una separación de hecho, acceder de manera forzosa a la otra persona. Sin embargo, la discusión es sobre la pena y la culpa no es del código. La culpa es, y ahí yo reitero mi crítica, de los legisladores que no terminan de entender que ya todo eso se graba, todo está en la prensa, y nosotros tenemos que aspirar a tener un Congreso que sea más técnico. Cuando uno ve, y eso es algo que yo le he dicho desde hace años, cuando uno ve una sesión completa de los senadores o de los diputados, uno sale avergonzado pensando en el dinero que se gata ahí y el poco tiempo que ellos le dedican a la cosa. Y yo diría que ni siquiera una sesión. Cuando tú ves que un legislador se atreve a abrir la boca en un programa de radio o televisión para decir barbaridades, como lo que dijo Sedeño ayer, tú dices, pero ven acá. Pero con Sedeño no. Ah, con Sedeño no. Con Sedeño no. Mira, José. Independientemente de que él pueda tener su postura personal, ahí lo que tienen que estar avergonzados fue lo que votaron por ese señor. ¿Por qué? ¿Cinco veces, diputado? Yo no sabía quién era él, pregunto quién es esa cosa. ¿Un diputado de la Romana? No, pero cinco veces. ¿Cinco veces? Entonces, óyeme, ya cada quien, porque es un tema de la, y ahí quizá podemos tocar el tema de la difamación e injuria, que es un tema de libertad de presión. Es un tema importante. Yo tengo la libertad aquí de decir cualquier cosa. Y las cosas que yo digo de igual forma me atan. Sí. Por eso es que hasta ahora nosotros hemos tenido un ejercicio disléxico de la defensa, por un lado de la libertad de presión, pero también de los derechos que la libertad de presión puede lesionar. Pero yo quisiera, yo lo digo relajando, Alex, perdón, lo del tema de Sedeño. Lo tuvimos aquí, él tiene una forma muy particular de expresarse, pero lo que subyace al comentario de él también es digno de análisis, porque al final, volvemos al mismo tema, se supone que en un contrato de matrimonio hay unos elementos de derechos y obligaciones establecidos y hay unas presunciones. Él decía, ah, yo la preño. Tú dices, bueno, claro, tiene que haber un consentimiento de entre la pareja de que hay un embarazo, pero también el que se casa de entrada se entiende que va a haber, hay una, una, un fin de procreación. Claro, pero es el problema. De hecho, es obvio, no sé si sigue siendo así, pero antes era razón para solicitar el divorcio. Claro, pero entonces eso es, si ella no quiere ir, él quiere que se divorcie. El problema es que el embarazo forzoso, incluso que es algo que se toca en el código, es algo que si él lo hace, cae preso. Bueno, el escenario de esa discusión es válida, incluso la estábamos teniendo aquí. No, no, por eso digo. El problema es que con la forma, la forma en la que él lo expresa, le reta mérito incluso en el fondo. Sí, 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 evidentemente, pero es una discusión digna de tener. Que se debió tener. Se debió tener. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso que nosotros, recatando el tema de la libertad de expresión? Nosotros tenemos aquí comunicadores, periódicos, periodistas, tuiteros, que ahora son también una fuerza, de una que generan opinión y atracción, que están acostumbrados a decir lo que sea. Incluso en Twitter, la libertad de expresión se puede considerar a veces un exceso, porque cualquier persona compra una serie de followers, genera atracción y en media hora puede, con un tema muy puntual, hacerse viral y afectar a la moral de una persona o incluso la operatividad de una empresa o lo que sea. Ahora bien, nuestras leyes, que datan de hace varias décadas, sobre el control a la difusión de pensamiento, no habían sido bien aplicadas. Primero, porque se había quitado, y yo estoy de acuerdo con eso, el ámbito penal. O sea, constitucionalmente fue eliminada la posibilidad de tú, por un tipo de comportamiento como ese, tener una condena penal, y la discusión siempre se ha mantenido en el aire hasta el punto de que se ve como un exceso el que cuando dicen algo de él, se molesta y acciona en justicia. Y eso es porque el cuerpo, y yo soy nieto de Francisco Álvarez Castellano, que fue un gran periodista dominicano al cual nosotros como familia siempre hemos admirado mucho, el cuerpo periodístico y de comunicación es uno. Aunque tú te lleves mal con un medio completo, lo que le hacen ese medio, en esas condiciones, tú te, automáticamente tú lo apoyas. Porque nosotros tenemos como una gran fuerza de contrapeso la prensa en la República Dominicana, algo que otros países no tienen. Cuarto poder. Entonces, partiendo de esa premisa, es muy importante que eso era algo que tenía mucho tiempo en el Congreso y que finalmente ahora lo tenemos dentro del Código Penal. La diferenciación de la difamación y de la injuria, que son cosas muy distintas, aunque se tratan como si fuesen sinónimos. Claro, y no lo es. Y no lo son. Porque tienen incluso elementos constitutivos distintos. Pero además de eso, que eso está en los artículos. Bueno, se me fueron. Por eso, además de eso, la difamación y la injuria tienen algo muy interesante que es que te permiten dos ámbitos de acción. La difamación es que yo diga que José se robó esa manita limpia y que luego con eso fue y se lo echó al carro y me dañó la limpia vidrio. Eso es un hecho concreto que yo estoy diciendo que alguien hizo y comprobable. La injuria es que yo diga José es un ladrón, que es una valoración mía, que no está necesariamente vinculado a un hecho específico y que no es comprobable porque técnicamente yo dije que él es un ladrón y él. Entonces, cuando uno mezcla esos dos tipos penales, ya uno sabe cómo uno se puede defender de lo que pasa en las redes sociales, en los medios o en la prensa. Y el rango de pena que te crea el código penal te permite también tener un control mayor de los excesos en el ejercicio de esa libertad de presión, porque la libertad de presión tiene una burbuja que es el derecho del otro. Y si en mi libertad de presión yo estoy narrando un hecho jurídicamente relevante, una noticia o un acto o un evento público, no hay ningún problema. Pero ahí tenemos un tema muy interesante que es la divulgación de información, que es otro de los tipos penales nuevos y necesarios, que es cuando tú tienes información de una persona captada en público o en privado y tú la divulgas sin su autorización con fines malsanos, que es otro tipo penal muy necesario porque cuando nosotros tenemos, como nosotros tenemos, perdón, ahora mismo, un manejo. Por ejemplo, yo puedo agarrar un contrato de 17 páginas y sacar tres párrafos y con esos tres párrafos vender una idea distinta a ese contrato. Y ese ejercicio, vamos a decir, sacarlo de contexto, básicamente, si se utiliza para difamar o para crear algo que se hizo con la barra, por ejemplo. No, oye, eso pasa todos los días porque uno se mete en redes sociales y constantemente tú ves personas que te presentan una partecita de un documento y lo comentan. Eso está bien o es, o no, no que está bien, eso es válido. El problema es que si tú sacaste de contexto eso y en esa y en esa labor de sacarlo de contexto, tú afectas a una persona, tú estarías o pudieras estar cometiendo una infracción según el nuevo código penal que pudiera habilitar a la persona afectada a accionar, algo que hasta ahora era muy complicado y normalmente no se tenía éxito. Un caso muy sonado de las últimas semanas en las que un comunicador cuestiona los acuerdos basados en el principio de oportunidad, en el criterio de oportunidad que ha llevado a cabo el Ministerio Público. Ese caso en particular, ¿cómo se podría analizar? ¿Quién tiene allí la razón? ¿El comunicador que denunció lo que desde su punto de vista es una mala práctica por parte del Ministerio Público involucrando a personas que tienen que ver con ellos, etcétera? ¿O el Ministerio Público cuando sale y reacciona haciendo un llamado y advirtiendo que van a ir en contra de cualquier expresión que vayan, que de alguna manera cometa este tipo de... Claro. Mire, la opinión sobre los acuerdos siempre va a ser válida. Primero porque los acuerdos en ese sentido, el código tiene una discrecionalidad absoluta del Ministerio Público. El Ministerio Público decide cuándo. Y la regla que te impone en ese artículo 370.6 del Código Procesal Penal son artículos que luego de que tú califica uno o varios de los elementos que te ponen allí, el Ministerio Público puede darlo. Eso es algo muy importante porque tú puedes tener cinco infractores que hicieron lo mismo, pero solo uno de ellos es necesario con su colaboración en el Ministerio Público poder elegir uno de cinco. Eso es para entender ilustrativamente la discrecionalidad del Ministerio Público al hacerlo. Pero así mismo, todos, no solamente los afectados, sino los periodistas, los comunicadores y el ciudadano común, puede de una forma u otra escuchar, ver, estudiar y opinar si está o no de acuerdo porque la pregunta de por qué es, sino los otros cuatro, es una pregunta válida. Lo que pasa es que ya el Ministerio Público, entre comillas, eligió. Y como es una elección discrecional que tiene el Ministerio Público, la opinión es válida en el sentido de que se puede dar, pero el cuestionamiento no puede ser de opinión pública porque la discrecionalidad tiene el Ministerio Público. Ahora bien, en ese caso, a mí me parece que por un tema de inmediatez, el comunicador presentó una información que él mismo pensaba que tenía que ver con un caso y a raíz de que esa información él la adhirió a un caso que no era ni tenía nada que ver con esa información que él estaba presentando, se creó una crisis de comunicación que, contrario a lo que normalmente sucede, el Ministerio Público se vio en la obligación de responder. Dentro de la respuesta del Ministerio Público y la estructuración, yo diría que integral de esa respuesta, porque fue una comunicación por escrito y luego la procuradora, creo que en un desayuno en el que participó también, digamos que reapuntó su opinión sobre el asunto. Lo que quedó claro era, número uno, que se publicaron todos los acuerdos para que no existiese desinformación o no se pudieran confundir las personas que estén buscando esa información porque hasta ese momento no estaban todos en un mismo lugar. Había que a cada tribunal abucare y buscó un documento en un tribunal te puede tomar una semana. Entonces, de allí sale la comunicación de todos los acuerdos para que las personas, periodistas, ciudadanos, todo el mundo lo tenga. Y además de eso, la reiteración del Ministerio Público de que evidentemente su comentario no iba en contra del cuerpo periodístico, sino de la persona que ellos entienden pudieran estar detrás de eso. Porque lamentablemente en nuestro país sabemos que los medios a veces se dejan seducir. Y cuando eso pasa, que no es ilegal. Eso incluso está institucionalizado en Estados Unidos a través de diferentes figuras jurídicas que nosotros aquí no tenemos y deberíamos tener, como por ejemplo el lobismo, que es algo que haya... Pero hay un proyecto de ley. Sí, pero... Yo trabajo en ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo han repasado tanto, lamentablemente, porque no quieren transparentarlo. Porque en Estados Unidos eso es tan fuerte que hay un meme que es muy ilustrativo, que es que ponen a los lobistas como si fueran los choferes, los conductores de NASCAR, con las empresas que representan. Porque es así. Tú tienes hasta que registrarte. Es así. Todo el mundo sabe. La gente tiene que saber que a mi hijo se me está pagando mensual 100 mil pesos para yo defender la comida rápido. Claro. Entonces, eso hace que sea transparente. Algo que ahora mismo no tenemos. Y que, ya pasando un tema que no tiene nada que ver con esto, es algo que se ha exigido mucho en redes sociales. Porque a veces en redes sociales tú ves que yo salgo y digo, oh, me encanta el café. El café negro es el mejor café. Pero yo no estoy diciendo que es que me están pagando. Entonces, es un tema de lealtad al consumidor que está vinculado a la necesidad de transparencia que aquí no se tiene. Pero, sobre ese tema en particular, como es un elemento discrecional del Ministerio Público, que luego de que se convence de que ese 1 de 5 puede aportar a un caso y es necesario porque el código te dice que tiene que ser una colaboración eficaz. No es colaborar por colaborar. Es que esa colaboración a mí me sea útil y yo la utilice para crear un caso mayor. Entonces, se generó esa crisis comunicacional que el Ministerio Público la enfrentó desde esos dos puntos. Una conversación abierta con la Procuradora y un comunicado que de una forma también buscaba quizá disuadir la mala información. Pero lo que salió de allí, que a mí me pareció genial, fue la publicación de todos los acuerdos. Porque ahí están publicados los acuerdos de los ocho o nueve casos que hay ahora mismo en la justicia. Pero no solamente con eso. O sea, no solamente el acuerdo, sino la consecuencia del acuerdo. Están las sentencias, las resoluciones que reconocen que esos acuerdos eran válidos. Entonces, ya el público, el periodista, el técnico, incluso el que está estudiando el tema. Yo estoy asesorando una tesis sobre ese tema y con esos acuerdos conseguimos muchísimo insumo. O sea, que digamos que de ese choque que inicialmente pudo haber sido mal visto de un lado o del otro, salió algo interesante que fue la verdad. Y al final es quizá el principio básico de la prensa, de la libertad de prensa. Tú podés destilar la verdad, aunque en ese caso, al inicio, se utilizó un documento que no tenía que ver con el caso, para una narrativa que no aplicaba ni siquiera a ese caso ni a otros, porque no tenía nada que ver. Así que hay dos temas. Julia tiene una pregunta y yo tengo una que creo que podrían ir en la misma dirección porque son ambas institucionales. En mi caso, quiero hablar brevemente sobre la exclusión de responsabilidad. No es exclusión de responsabilidad, es el establecimiento de jurisdicción especial en el caso de los militares. Y decía ahí una tesis de algunos sectores progresistas que decían, bueno, pues entonces si un militar viola a otro militar en el ejercicio de sus funciones, eso solamente lo va a conocer un tribunal militar. Yo decía que no es así, porque lo que el código te dice es, te refiere al código de justicia militar. Y el código de justicia militar es bastante claro en cuáles son esos delitos. Y tú tenías otra pregunta. Y el caso de la responsabilidad penal de las iglesias con el artículo 14, que tú, el tema de la interpretación. Claro, mira. De la violación y todo eso. Para mí, si hay un remanente real de la dictadura, es la jurisdicción privilegiada de los militares. Me explico. Digo, pero existen todos los países, son democráticos. Sí, no, no, claro. Pero yo soy de lo que digo, que la experiencia comparada es ilustrativa, indiciaria, pero cada país tiene su realidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sentado en una mesa, tomándole un trago sobre Bukele, nosotros no podemos copypastear soluciones que él utilizó allá aquí porque son realidades totalmente diferentes. Aunque sí nos ayudan a entender que en algunos casos, X o Y cosas funcionan. Entonces nosotros tenemos un país que, distinto a lo que pasa quizá en otros, la clase militar ha sido históricamente omnipotente. Nosotros tenemos un país donde los militares, los hijos de militares, los amigos de hijos de militares, los que conocen a un hijo de amigo militar ponen una gorra en una guagua como un mensaje a la autoridad que si me van a parar sepan que yo conozco a alguien. Pasaba antes también con la tarjeta de un funcionario. O sea, había gente que tenía en su carro. Le solicitamos a todas las autoridades civiles y militares. Nosotros vivimos ya en una, estamos en el año 2024, donde ese tipo de privilegios se han perdido. O sea, lamentablemente, digo lamentablemente porque también el ejercicio de una función del orden es algo honorable o debería ser algo honorable. Y debería ser algo que nosotros todos valoremos. Primero por lo poco que ganan y segundo por lo que sacrifican. Porque tú tener una gente ganando chele, arriesgando su vida todos los días en la calle, descuidando a su familia en su casa, es algo que debería ser remunerado por muchísimo más que muchísimas otras profesiones que aquí son bien pagas. Pero cuando hablamos de la jurisdicción privilegiada y vemos el histórico de la poca eficiencia que eso ha tenido en nuestro país, aquí eso no funciona. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí una persona, hay un policía infractor que tiene 15 años rompiendo la ley. Y lo sabemos. Están los récords, están las estadísticas y cuando finalmente cae, sale que había sido procesado siete veces por tal cosa. Pero cuando cae, lo que hace es que le arrancan del uniforme una estrellita y lo mandan para su casa. Entonces, como en nuestro país la jurisdicción especial de los militares no ha sido eficaz en juzgar a esas personas que se salen del orden, nosotros tenemos que entender que aquí no funciona. Eso puede funcionar en Turquía, puede funcionar en Estados Unidos, donde sea. Pero aquí no está funcionando. Entonces, nosotros somos un país que no podemos tener más tribunales, porque nosotros tenemos problemas teniendo tribunales únicos para cada cosa. Nosotros entonces no podemos seguir creando tribunales, seguir creando figuras que hacen que el presupuesto sea más complejo, que hacen que el seguir el rato sea más complejo y que al final no están cumpliendo su rol. Entonces, por eso yo soy de lo que creo, que no sé si estoy en la minoría, que los tribunales militares son algo que ya deben ir saliendo del sistema y del tracto jurisdiccional. Y debemos entender que el infractor, obviamente, siempre van a haber temas disciplinarios. Ah, no, pero es que ese es el tema, Francisco. No, pero esa es la discusión. Esa es la discusión. Porque ante infractores vinculados al cuerpo y la limitación de las infracciones en el ámbito disciplinario de su jurisdicción especial, hay una discusión. Y hay discusiones. Entonces, normalmente, en los casos grandes no pasa, pero en los casos pequeños a veces se van por uno o no. Porque lo que yo sí creo que, y no quiero alargar esa discusión para que no se quede sin responder la de julio, lo que yo entiendo es, y me parece que el código lo salva si se hace una lectura amplia y comprensiva del mismo en ese sentido, es que cuando tú te vas al código de justicia militar, que además de 1953, te das cuenta que los tipos penales, entre comillas, que reconoce ese código, son todos de temas disciplinarios militares. Te habla de insurrección, te habla de desobediencia, te habla de desertar. Claro, pero cuando tú ves cómo eso se utiliza, es que si un militar, si uno de mayor rango me dijo que hiciera una cosa y yo le dije que no podía, me tranca 30 días. Entonces, por eso yo digo que por el uso estadístico histórico de eso en nuestro país, eso es lo que más es una herramienta de, te voy a poner un ejemplo que me lo acabo de inventar. O sea, si un infractor primario militar de un rango mayor le dice a uno de rango menor, mira, ve y dale dos cocotazos a José que se pasó de freco, y él dice que no, 30 días preso. Entonces, cuando tú trapasas eso a la jurisdicción penal como una atenuante, un eximente diciendo, no, yo estaba siguiendo órdenes, hay un problema. Y sobre lo de la iglesia que preguntaba Julia, ese artículo, el artículo 14, como se fue para la Cámara de Diputados, dice en la coletilla que será exenta de la responsabilidad penal de la persona jurídica según el código. Eso quiere decir que si hay una persona vinculada a la iglesia que comete una infracción penalmente relevante, no deja de comprometer según el derecho ordinario la responsabilidad de la iglesia, en este caso civil, que es lo que hasta ahora ha estado sucediendo. Y el infractor, evidentemente, por ejemplo, un sacerdote que haya tenido algún tipo de rosa inapropiado con una persona, y además de eso, si la iglesia institucionalmente lo encubre, por ejemplo, mandándolo de un campo a otro, mandándolo fuera del país o lo que sea, la responsabilidad de la iglesia, en este caso sería civil, se mantiene, que es lo que hasta hoy sucede, según la norma, porque lamentablemente en la práctica eso normalmente no se materializa. Panchito, tenemos que ir, ya nos pasamos para seguir con la siguiente conversación, pero por último, en 30 segundos solamente, por favor, tal como está el código, ¿es positiva su aprobación definitiva y su promulgación por parte del presidente? Totalmente, yo aprobaría ese código mañana, sabiendo que tiene mucho espacio de mejora, mucho espacio de mejora, pero no hay leyes. Lo aprueben y después lo devuelvan y seguimos discutiendo los 20 años más. Oye, no hay leyes perfectas, eso es aprobarlo y después discutir los temas puntuales con leyes especiales, que eso es lo que se hace para modificar un código. Exacto, muchas gracias, doctor. No se diga más por Top Latina.